Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Brave Falls, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Alan Wake. Aquí seguimos con nuestro escritor intentando escapar de esta pesadilla en la que se ve inmerso. Qué literario, qué peliculero me acaba de quedar. Bueno, sal de la mina de plata, vamos a ver exactamente. Sal de la mina de plata atrapado en un viejo y inestable sistema de túneles. Wake debe dar con la salida para llegar a la plataforma de observación de Mirror Peak. Wake, exactamente, ahí es donde quedamos con el secuestrador, recordáis, el secuestrador de nuestra queridísima Alice. Y ahora toca ir con mucho cuidadito, porque estamos, es por la mañana. Es por la mañana, y cuando es por la mañana yo soy bastante torpe. Vale, vamos a dejarlo ahí, perfecto. Y ahora Wake me da bastante miedito, porque él es torpe ya de por sí. Vale, y los saltos no son los suyos, en absoluto. Trepar. Oye, por cierto, estamos... Ah, es cierto que habíamos encontrado munición. Vale, 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 ya me iba a quejar. Ya me iba a quejar, que ya sabéis que soy muy quejón. Aquí hay otro control, que esto qué hace. Activa este, vamos a volver a subirlo. Vale, lo subimos, lo subimos. Lo dejamos ahí. Uf, miedito, miedito me da esto, de verdad. Hop. Vale, grande Alan, grande, grande. Venga, ahora un salto grande, eh. Hop. Ya. Bien. Aquí no hay nada más. No, pues venga, a tocar el último. Que el último es... Ahí, lo dejamos ahí, venga, lo dejamos ahí. Vamos a bajar de aquí, vamos a subir por esta escalera. Perfecto. Oye, granadas, nos quedan una. Bien. Vale. Venga, 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 venga. Hop. Hop. Es que los saltos que hace Alan, la verdad, son muy patéticos. ¿Ves lo que es? Y... 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 Y ahora... Ah, vale. Vale, 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 vale. Patada, sí. Venga. Vale, perfecto. Ahora volvemos a bajar. Vamos a bajar. Y vamos a subir de nuevo las vigas para pasar la última zona y llegar a la luz. Venga. Sube, 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 sube. Vamos a dejarlo... Ahí. Ahí, perfecto. Ahí está clavao. Clavao. Venga. Venga. Venga, última zona, Alan. Última zona del miedo. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Hop. Hop. Del tiri. Venga ahí, grande. Muy grande, sí señor. Mira, la mina se queja, ¿eh? De que hayamos pasado, ¿eh? Qué maldita. Cómo llora. Oh, la luz. Perfecto. Bueno, gente, pues este es el capítulo número... Nueve, puede ser. Y la verdad espero muchísimo... Espero que estéis pasando un buen rato. Al menos la mitad... De lo bien que lo estoy disfrutando yo y lo bien que lo estoy pasando yo grabando, en serio. La verdad. Lo deseo. Deseo mucho que paséis un buen rato. Vale. Estamos... Podemos bajar o podemos subir. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Vamos suave, a ver si nos caemos, ¿eh? Que es como una especie de mirador. Es... ¿Qué es esto? Una boca mina. Ah, genial. Genial, 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 genial. Otra página. A ver, ¿qué nos dice? Thor golpea a la enfermera Sinclair. Los relámpagos resplandecían del otro lado de las ventanas de la clínica de Cauldron Lake. Thor Anderson se reía ablandiendo el martillo de acero. La enfermera Sinclair trataba sin éxito de calmarlo. Thor sonreía con locura y gritaba... Este es mi martillo. Tome un regalito de Mjolnir, joven. Descargó el martillo con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Sinclair. Volvemos a estar de gira, nena. Madre, qué locos. Vaya par de colgados. Los hermanos. Mira, tío. Menuda vista, ¿eh? Buah. Menuda vista. Que es lo que me pasaba. Pero si hay vengalitas. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Aquí vengalas, perfecto. Venga, para la saca. Coge todo lo que puedas. Bien. No creo que haya nada más por aquí, ¿verdad? Vale, vale. Pues toca bajar. Venga, a ver si vamos ya con un poco de brío ya a Mirror Peak. A Mirror Peak. A ver si nos encontramos con el secuestrador de Alice. Madre de Dios, Alan y la presión, ¿eh? Pecholata. Vale. Vale. No, 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 no. ¡Malditos! Empezamos ya con los pajaracos. La verdad es que como un amigo son un poco chufa, pero dan guerra. Son guerreros. Dan bastante por el saco. Vale. Dios, todavía recuerdo cómo arregló el último generador, Alan. Una patada ahí al depósito de Alice. Vale. Vengalas. Vale. Si te dan lanzar vengalas y te dan munición para lanzar vengalas, eso quiere decir que va a haber pájaros. Eso es así. Eso sí, Alan es un valiente, ¿eh? Porque después de la que pasó en el otro telesférico este, el teleférico... No me vuelvo a montar yo, vamos. Mi loc. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Los oigo, los oigo. Los oigo. ¡No! Uf, atrás, atrás, ¿eh? Vale. Vale. No, cómo te la juegan, tío. Cómo te la juegan, ¿eh? Es que dan mal rollo, tío. Los pájaros estos de... Dan muy mal rollo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Mira, mira, hay dos bandadas, ¿eh? A ver cuál se tira primero por mí. Ah, no. No, 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 no. Hostia, Alan, tío. Uf. Ahí. Vale. ¡Trash! ¡Joder, perra! ¡Trash! Hay peña con folla y luego tú, Alan, de verdad. Hay peña con folla y luego estás tú, muchacho. Mira cómo quedó, tío. Por eso... Madre, tío. Uf, tira arriba, tira arriba. Tira millas. ¡Mierda! Hostia puta, tío. El puto vagón, tío. Hostia. Esto es un juegazo, señores. Esto, tío, es que es increíble. De verdad, es brutal, es brutal, es brutal. Es jodidamente brutal. Vale. Este juego a mí me tiene completamente enamorado, tío. Y hace poquito salía Sam Lake, que es el jefe de Zoder Remedy. Que sabían que a los fans no les había gustado demasiado Alan Wake, American Nightmare. A mí me dejó súper, súper frío. Pero que ellos tenían a Alan Wake en mente. Y que cuando llegara el momento, que Alan Wake volvería. Y, uf, me encantaría, tío. A día de hoy sería mi juego, el juego más esperado por mí. La continuación, no continuación, tampoco lo sé. Pero que volviera Alan Wake, ¿sabes? Como os tengo controlados, eh. Es que os tengo más pilotados. ¿Quién queda? Quedaba uno por ahí. Ahí, ahí vienes tú. Buena. Buena, buena. Vale. Perfecto. Vamos a coger la munición. Es que me mola, es que me mola la escopeta, tío. Pero tengo que llevarla, porque tengo que cambiar, porque no tengo, tío. Voy a coger esta. Tras. Vale. ¿Qué más? Vale. ¿Alguno más? Había otro, eran tres, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es que lo tenía más claro. Ya. Me estoy desviando y esto lo voy a apagar, eh. Como siempre, eh. Siempre que uno se desvía aquí, en la van wake, lo paga. Y yo no iba a ser menos. Venga, va. Movimiento, movimiento. Tras. Tú, hijo de perra, ven aquí. Vale. De atrás. Ahí estás, ahí estás. Vale. Venga, venga. Movimiento, movimiento. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que adentrarse un poco en el bosque. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, Alan. Vale, vale, vale. Luz, luz, luz. Vale. Bien, bien. Uf, perfecto. Ah, vamos guay, eh. Vamos bien, vamos bien. Vamos a tope, sí, señor. Sorprende. Vale. Coldroom Lake. A ver, vamos a informarnos un poco. Coldroom Lake, el octavo lago más profundo del mundo, es un lago de caldera formado en un cráter volcánico. Podría decirse que el volcán sigue activo, pero no ha registrado actividades del sismo volcánico de 1970 y, aun entonces, su actividad era relativamente débil. A pesar de los daños materiales, no hubo que lamentar víctimas. Coldroom Lake es uno de los parajes más hermosos de la zona de Black Falls y es un elemento clave en muchas leyendas populares. Es un clásico lugar de esparcimiento para los habitantes de la zona. Es un lago de caldera formado en un cráter. El lago está en un cráter volcánico. Vaya pasada, tío. Aquello es un... Es que veo termos a 150 metros. Es increíble, eh. En serio, es que quedo... Los vuelo, eh. Los vuelo. Me quedo no nadado. Vale. ¿Y de dónde viene... ¿Dónde viene esa luz? Ese respirador. Ah, es la del póster, ¿no? Pensaba que venía de abajo. Venga, va, va. Venga, respira un poco y yo pego un trago de café. Va. Es que estaba más claro. Es que estaba... No puedo correr. Venga, es que lo oigo. Caballérete. Cuidado que se... Cuidado que se remonta. Uf. Vamos, vamos, vamos. Vale. El otro. Hijo de... Uf, no te había visto tan cerca, tío. Pensabas que estabas más atrás. Uf. ¿Cómo me la lían, eh? Que me hacen un envolvente ahí, pero... Te la lían, te la lían. Te la lían en nada. ¿Cuánta gente había aquí cortando árboles, tío? Vale, tranquila. Iba a comentaros antes de que aparecieran aquí los amigos... Que mi pueblo, donde yo vivo, antes, hace años... Ahora hay un puente donde pasan coches. Es un puente a puente. Pasan coches y tal. Pero antes, hace años, nos coñará... No sé mucho. Veinte años. Había un puente igual que este para pasar de una parte a otra del río. Al lado de mi pueblo hay un río. Para pasar a otra zona. Usábamos un puente como este. Idéntico. Hombre, no era cuerda como este. Eran cables de acero y tal. Pero era un puente así, tío. Era tipo Indiana Jones. Era brutal. Brutal. Lo que pasan los años. Joder. Lo que pasan los años. Es increíble, tío. Ah, el termo, biches. Que se nos olvidaba. Vale, vale, vale. Lo vi yo ya desde la otra punta del puente. Desde la otra parte. Vale. Hombre, conseguirlos todos no los vamos a... No, no los vamos a conseguir ni de coña. Pero... Vale, por aquí he visto... Vale, vale. He visto una marca por aquí. ¿Dónde? Ah, por aquí. Aquí está. Vale. Munición, lanzaban en galas. Hombre, sí, las lanzaban en galas son súper útiles, eh. Porque son como... Son un arma muy, muy potente. Pero bueno. Mirad qué ambientación. Mirad qué sitio. ¿A quién no le va a gustar este juego, tío? Mirad qué ambientación. Mirad qué niebla. Mirad. Es increíble. De verdad, es increíble. Esto es una maravilla. Y venga, no lo digo más. Bueno, sí, seguramente lo diré alguna vez más. Antes de acabar el juego, seguro. Pero... Ah, una hojita. Vamos a ver. Mott en Coldroom Lake. Mott había inspeccionado todas las cabañas de alquiler desde aquí. No había rastro de los Wake. Ya había oscurecido cuando encontró su coche al final de la carretera de Coldroom Lake. No tenía sentido. Tenían que haberse equivocado de camino. Pero tampoco había señales de ello si el coche ya llevaba horas allí. Frustrado, Mott se quedó al pie de los restos podridos de la pasarela que antaño llevaba a Diversile. Antes de que desapareciera bajo las olas, su jefe no se iba a alegrar. Su jefe no se iba a alegrar. Bueno. Vale, aquí delante parece que hay una casa... En ruinas, exactamente. A través de las ruinas de la montaña. Es por aquí arriba. Sí. Venga, tranquilo, ¿eh? Que... Ah, no estaba mucho tirón. Que toca patada. Sí. Anda a empujar. Vale. Alan está un pelín torpe. Bueno, pero... Se defiende, ¿eh? Se defiende. Se defiende. Genial. Los efectos de sonido son impresionantes, tío. Está a la altura de la mejor película de intriga, de miedo, terror, como queráis llamar, ¿eh? Vale. Pues ahora... Pues ahora... ¿Ahora qué? ¿Por el sótano? Bueno, no me meto yo aquí... No me meto yo aquí ni por todo el oro del mundo, tío. Tom, Tom. Tom. Toma Sein. Tom. Tú me hablas en la televisión, Tom. Esto no puedo abrirse, ¿no? Te echo de menos, Tom. Tom, 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 Tom. ¿Qué locurón, eh? Ahí estáis esos horitas. Vale. Me da con tranquilidad, ¿eh? Munición. Esto se caga a pedazos. Hay que salir ya de aquí. Coge esto, coge lo que puedas, Alan, que nos damos el piro. Pero cagando hostias. Venga. Vámonos. Vale. Esto está... No, 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 no. Esto no me gusta. ¡Joder! ¡Puta hostia! Marrón. ¡Oye, oye, 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 oye! Esa no me la hagáis, ¿eh? Uf, uf, uf. Uf. Vamos. Vale, que se mosquea. ¡Que se mosquea! Uf. Ven aquí, ven, 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 ven. Mira cómo tiraste de cuchillo ya, el hijo de puta, ¿eh? Atrás. Bien. Queda uno, queda uno, que está dos. ¿Vale? Vamos, muchacho. Genial. Arriba, arriba, Dan. Vamos, vamos, vamos. ¡Hop! Vale, ya está. Venga. Respira, café. Ya. Vale. Hay que acordarse de coger el termo. Uf. Mejor por aquí. Sí. Sí. Mejor por aquí. Vale, aquí está. No sé si esto de los termos te lo he marcado en algún sitio, ¿eh? Si os digo la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? Ya, por ejemplo, por ejemplo, sé que la primera vez que jugué no saqué el logro tocho. ¿Te dan? Cuando, por ejemplo, debe ser la mitad o algo así, no es que salta un logro y tal. Cuando eso sí, creo que se te dan alguno, pero yo el de cogerlos todos no lo saqué. No sé tampoco si salen en la primera partida. Es decir, si a lo mejor te sale alguno como las hojas de... Vale, va al puesto de observación de Mirror Peak. Condron Lake, donde estaba nuestra cabaña. Lo que os decía, si a lo mejor pasa como con las hojas, que necesitas jugar en otros diferentes niveles de dificultad para sacar el logro. Vale. Wake se despierta en la clínica. Pero su forma se desvaneció. Estaba perdiendo el control. En su lugar estaba el doctor Harman. Quería pegarle, pero no tenía fuerza en los brazos. El doctor sonreía. Trataba de reconfortarme. Lo odié por ello. He tenido que administrarle un sedante. No se resista. Ha pasado por una mala experiencia. Ahora es importante que se calme. No queremos que tenga otro brote. Es usted mi paciente, en mi clínica, ya desde hace tiempo. Qué ganas le pasa a Alan de partirle la boca cada vez que ve a Harman. Es que les pasa unas ganas increíbles. Cada vez que le ve, le apetece pegarle. La primera vez que le vi hoy... Ahí está. Ahí está. ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Aparte! Lo siento. No, por favor, señora. El jefe no sabía con quién se las veía. Yo tampoco. Lo juro, no lo sabía. No tenemos a su mujer. No sabemos dónde está. Probablemente se ahogara. Le dijimos que la teníamos para que colaborase. Para que escribiera para nosotros. Por favor, no. ¡Ah! Lo siento, por favor. No me hagas... Lo siento, por favor. ¡Ah! 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 Así sí que te se termina un episodio Sí, así sí Fin del episodio 3 Un thriller en teoría escrito por mí se hace real El género de la historia parece estar cambiando hacia el género de terror Dijeron que Alice había sido secuestrada Era mentira No tenemos a su mujer No sabemos dónde está Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador Episodio 4 La verdad Harman ¿Harman? Me he caído He tenido que administrar un sedante No te resisto Has pasado por una mala experiencia ¿Qué? Ahora lo importante es que estés completamente tranquilo No queremos que sufras otro episodio Llevas un tiempo aquí internado en mi magnífica clínica El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado normalmente No, usted... usted miente Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada Cabrón No pasa nada No, 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 no Tienes que dejarte llevar Me sentía atontado Lo que fuera que Harman me había inyectado Me estaba adormeciendo Parecía como si todo le estuviera pasando a otro Como si lo viera en la televisión No podía pensar Ni concentrarme La puerta estaba cerrada Estaba prisionero Pues sí Imaginaos, ¿eh? La medicación esta que tomar aquí Le metería aquí al amigo Bueno Supongo que tendremos que salir, ¿no? No, vienen a vernos Viene Harman a vernos Buenas tardes, Alan ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más? ¿Tranquilo? Sí Veo que se ha traído a su gorila amaestrado Así que estoy tranquilo Capto el mensaje Alto y claro Hombre Ese es el espíritu Sería tonto, vamos Está siendo muy valiente, Alan Entiendo que estés confuso Me inquietaría más Si no sospecharas de mí No te culpo Muy amable ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica Y repasaremos todo aquello Que hayas olvidado ¿Te apetece pasear un poco Y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien Sigue al doctor Harman Vale, ahora trae aquí Un amiguete El pasillo es para los pacientes Míralo La mayoría no está ahora Jack los llevó a una excursión de pesca Excepto aquellos especialmente sensibles Claro Aquí, en la clínica de Coldron Lake Fomentamos la creatividad Como parte del proceso de recuperación Mi especialidad es tratar a artistas No lo dudo Interesante, eh Espléndido, Alan Sinceramente creo que podemos controlar esto Si trabajamos Un psiquiatra especializado en artistas, tío Ascensor Espera, espera, majete Un oso Anderson Cerrado Mira al otro como cierra Va cerrando puertas, eh Vale, abajo Alan Tras mis experiencias contigo Sé que después de uno de tus brotes Tengo que ir al meollo del problema rápidamente Así que seré directo Alice está muerta No Estarás en un estado muy vulnerable Hasta que lo asumas Y lo aceptes Alice se ahogó Y no pudiste afrontar Sufres alucinaciones Delirios paranoides Profesos mentales atípicos Una obsesión con la luz Y la oscuridad Crees que todo gira a tu alrededor Alrededor de tus pensamientos Y tu sueño Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía En el que tus narraciones afectan a la realidad Ella ha sido raptada Y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte Por aquí Alan No estaba preparado para otra inyección Así que le seguí el juego Seguro que mentía Pero debido al sedante que me había inyectado Tenía que luchar para no creerlo Todo está en tu mente Lo has ido creando en tu imaginación Aparte del trágico accidente de tu esposa No ha muerto nadie más Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente Que intenta protegerte de una realidad Demasiado dolorosa Salvo que luchemos contra ella Esa fantasía regresará Sé que tu instinto te lleva a resistirte Pero piénsalo ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido Que esa delirante conspiración sobrenatural Que has creado en tu mente? Alan Los dos sabemos que eres escéptico Podemos explicarlo todo de forma lógica Un reloj de sol Mira que sitio más increíble Más allá de la sombra con la que te conformas Salve un milagro iluminado TZ Thomas Sein En recuerdo de un buen amigo y poeta Es increíble Increíble Buah Me recuerda muchísimo al hotel del resplandor Hombre ya se habló del resplandor En el juego Seguramente Está muy influenciada Claro Tormenta Está cambiando el tiempo Ah como cambia La iluminación Todo esto son buenas noticias Ahora tenemos el control Cada vez que sufres una recaída Te resulta más difícil Volver a escapar De las oscuras profundidades De tu imaginación No me sorprende Con tu profesión Al fin y al cabo La imaginación Es tu herramienta de trabajo Después de todas Tus pesadillas Esto debería ser Un inmenso alivio Para ti Si no es así ¿A qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir Que no estás mintiendo? Es natural Que me consideres un enemigo Es parte de la enfermedad Le dejé hablar Al fin y al cabo Yo soy el intento De arrancarte del mundo Que tú mismo asimilcan Sus palabras se repetían En mi cabeza Pero no puedo lograr Las uñas en las palmas Para seguir concentrado Cuando lo aceptes Cuando lo aceptes Podremos comenzar El viaje Hacia tu recuperación ¿Qué boca tiene? Aquí piquito de oro Hartman Madre Puf Aquí ahora Por aquí se entra Al ala de oficinas Es solo para personal La primera vez que viniste Te impresionaron mis trofeos Me encanta la caza El aire libre El hombre contra la naturaleza Es maravilloso El hombre contra la naturaleza Con un rifle Eso es increíble Sí Señorita Esto está fatal Esto está fatal De lo suyo Soy una pesadilla Deberías temerme No te conviene Toparte conmigo de noche Eso seguro Por favor Emerson El señor Wake Ya está bastante Con curso Sí Te gustaría que desapareciese Para no sentir miedo Pero no puedes decidir Tus sueños Ni cuándo tenerlos Emerson Vale, vale Perdón, perdón, perdón Ese es Emerson Me alegra decir Que estamos progresando En su caso Trabaja con Videojuegos Golpe con el colo Su basura Por supuesto Pero sí que conlleva Un pequeño esfuerzo creativo Lo que lo hace receptivo Un pequeño esfuerzo creativo Vaya, vaya En serio Me cae Otra que está por ahí Completamente enajenada La, la 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 Esta es la planta superior Estaba cantando La canción de Superman Estaba cantando la canción de Superman La mucha Interesante, eh Alan se queda con todo Mira que benecemos en Subis Emerson El que trabaja con videojuegos Está fatal Que punto más bueno Son basura Obviamente Pero tiene un pequeño Trabajo creativo La grande Eso es de remedio Que si Emerson Que si hombre Que si 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 Al doctor Hartman Le gustan Las tiene en su despacho Si Está muy orgulloso De mi Dice que estoy Mejorando mucho Creo que me estoy Curando Joder lo que da Es muy gollón de miedito Tío Los dibujos que haces Muchacho Que miedito Tío De verdad Vale Bueno vamos a ver a Hartman Porque aquí este hombre Va a mandar a Gorila El Gorila a buscarme Y va a partir las piernas Osea que Venga vamos Vale Emerson Sigue a su Bola Vale Hartman está ahí Aquí no hay nada más Ahí olvidados Staff No 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 Y por supuesto La puerta Ni de coña Leer El dilema del creador El nuevo revelador libro Del doctor Emil Hartman Autor del El flujo creativo En el No El nuevo revelador libro Del doctor Emil Hartman Autor del El flujo creativo Vale mejor Con esa entonación En el Explica con sus propias palabras La terapia del compromiso TM Y el flujo TM Sus revolucionarias técnicas terapéuticas Ya disponible en librerías Ostia se parece mogollón el tío Es que usaron modelos reales Para los personajes No no Y el tío Ostia se parece a la leche Bueno Claro Es que es él Básicamente Bueno Vamos a ver a Hartman Vale ¿Qué tal? Colega Bienvenidos a la clínica de Coldroom Lake Aquí podemos darle la ayuda especializada que necesite Sin embargo debe cumplir estos requisitos Pida a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo Así no interferirá con su terapia y o periodos de creatividad De respetar las necesidades de privacidad y espacio digital al resto de los pacientes Especialmente durante sus procesos cruactivos No tenga prisa Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a lo largo del plazo que no se conciera Resolucionan en un día Tomes el tiempo necesario Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema La terapia y el compromiso y su método asociado El flujo Son más eficaces cuando es usted quien les trae las frome y los conduce Si tiene cualquier duda No duden en hacernoslo saber Muy bien Hartman Y seguro que lo cobras guay Lo del flujo y toda la pesca ¡Hombre! ¡Me está matando! ¡Se acerca una tormenta! ¡Oh! ¡Menuda tormenta! Espero que borre este sitio de la paz de la tierra Estos son los hermanos Anderson Odín y Thor Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba... All Gods of Asgard Los viejos dioses de Asgard Se cambiaron el nombre de Pila para completar su imagen de dioses Nórdicos Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja Están en un estado avanzado de demencia Los cuidamos muy bien Con mucho amor y cariño y todo eso No podemos tener gran cosa Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella Vaya grande Espirator con el martillo No es aceptable Siento tener que dejarte por ahora, Alan La electricidad ha estado haciendo cosas raras Será mejor que vaya a ver Pero volveré Mientras tanto, cuando quieras Vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte Escribirte a nadie ¿No cree? Qué mal rollo da este caballero, tío Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo Oh, y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos Pero no se entera Está demasiado cuerdo No como nosotros, chaval Sí Estar chalado es condición indispensable, muchacho ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Tiene este sentido, eh Hay que estar loco para poder entender la locura Es lo más cuerdo que he oído nunca El Valhalla Lo escribimos todo por si se nos olvidaba Un cursillo básico Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden Tienes que encontrar el mensaje Toma, chaval, es para ti A mí me daba sarpullido Pero lo protegí de esos cabrones Una hoja La escritura y el ayudante de Thomas Sein podía sentir como los poemas cobraban forma Creando universos Cuando experimentaba creía percibir la fuerza Que emergía de las teclas de su máquina de escribir Le llenaba de júbilo Pero también de miedo De no haber sido por Emil Su joven ayudante Lo habría dejado Pero él lo persuadió También tenía mano para las palabras Sein sabía lo que pasaba, eh Obviamente Mi mente volvía a despejarse O, según Harman Volvía a hundirme en mi fantasía Estaba convencido De que me mentía Acerca de todo Locos o no Los Anderson parecían más cuerpos Y con mucho ¿Tienes algo para el gaznache? No A saber lo que harían estos Acabo de ver esas coderas de cuero Que llevas No es que sean muy rogueras Tom está fuera de sus cabales Baba Yaga También lo tocó a él Bruja Nos ha usado a todos Nos ha arrebatado cosas La muy bruja se llevó mi trueno La enfermera ¿Cómo se llamaban? Memory Y Zot Arpía A ti también te arrebató algo, ¿no? Eso es lo que hace Estamos mejor así Este lugar El lago te da poder Si eres un creador Un artista Un dios No hay mercy In the darkness of the lake Sí, es esa Ella se encarga De que todo sea retorcido Y antinatural Pregunta a la señora De las bombillas Ella sabe Qué le pasó Al otro Interesante, eh Interesante Bueno, ya tenía abierta Una rendija ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente Corrompidos Enfermos Viejos Y estúpidos Eso tampoco quiere decir Que tuviera que abrirse del todo Estos son mucho más listos De lo que parecen, eh Aparte son unos chicos que esa Son los más cuerdos Y tiene razón Alan Los más cuerdos que hay aquí, tío Y con mucho, eh Es que se las saben todas, tío Ya sabes quién se inquiet El doctor me ha dicho que vigile a Wake Pero grita si alborotan demasiado Yo me cargo, bitch Eh, Wake ¿Por qué no complaces al doctor Hartman Y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, no os pongáis nerviosos Tranquilidad O sea, me voy Ya me voy Algo no está bien No soy yo mismo Me cuesta pensar Hay una sombra en mi cabeza Solo puedo centrarme en escribir Todo lo demás está borroso Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña Pero siempre está oscuro ahí fuera Mi editora es real Hoy la he vuelto a ver No es humana Es una presencia oscura oculta Tras la careta de la anciana Estaba cubierta en sombras Hay un agujero en su pecho Donde debería estar su corazón He cometido un terrible error Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice Me ha estado mintiendo Usándome para conseguir la historia que quiere Y la historia se hará realidad Vale Estás como un cabrito, Alan Estás fatal de lo tuyo, macho Vale Volvemos a nuestra habitación Del folio en blanco me hacía daño a los ojos Las manos comenzaron a temblarme sin control Tranquilo, todo el mundo Suelta eso Viene Necesito ayudar Awake, quédate aquí Voy a ver qué pasa Tú sigue con lo tuyo No pares Y tranquilo, ¿vale? Yo entendía que era aquel caos Pero podía ser mi única oportunidad De huir de allí Bueno, vamos a... Le han sacado un puto vertillo Le dio Están montando un ahí abajo los hermanos Están montando los hermanos un ahí abajo De la hostia Pues bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de aquí Vamos a aprovechar al parecer La oportunidad que nos están dando los hermanos Odín y Thor Para tratar de escapar de esta clínica del Dr. Harman Un capítulo pues donde de verdad Aparece un personaje muy muy importante en la historia Como es el Dr. Harman Donde nos intenta de alguna manera Lavar un poco la cabeza Lavar un poco el cerebro Intentar sacarnos de nuestro camino De nuestra historia Pero bueno, por supuesto no lo va a conseguir Veremos cómo se desarrolla la historia Pero eso ya será en próximos capítulos de Alan Wake Muchísimas gracias por vuestro tiempo Un placer enorme compartir con vosotros esta pequeña joya Que es Alan Wake Like y favoritos si os gustó Dejad en comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo